Desde el Aeropuerto Internacional José María Córdoba, Río Negro, Antioquia, donde se realiza la octava versión de Fer Colombia, los invitamos a ver el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. En un diálogo desde la emisora pública Radio Nacional de Colombia, el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, atendió en vivo desde el programa Señal de la Mañana las inquietudes de los ciudadanos, quienes a través de llamadas telefónicas le realizaron preguntas acerca de la seguridad en Colombia. El Viceministro de Defensa para las Políticas y Asuntos Internacionales, Aníbal Fernández de Soto, presidió un consejo de seguridad desde la Universidad de La Guajira, junto a autoridades locales y regionales en el municipio de Maicao. Luis Carlos Villegas, Ministro de Defensa, reveló detalles del exitoso operativo de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional en el marco de la operación Agamenón II, en el que cayó Efren Vargas Gutiérrez, alias Culo de Toro, hermano de Gavilán, segundo capo de esa organización criminal. El Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, el Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, General Carlos Eduardo Bueno, el Director de la Aeronáutica Civil, Alfredo Bocanegra, dieron inicio a la octava versión de EFER Colombia 2017, el principal escenario para mostrar al mundo el potencial aeronáutico civil y militar de Colombia. Este fue el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. Recuerde que este 20 de julio es el tradicional desfile militar en conmemoración de los 207 años del Grito de Independencia.